Música El final Chauks salvó Edward Chauks salvó las situaciones Tomé, Vito, que siga Tenino, centro, al área Salva Chauks y viene el balón ahora para Balanta No te lo puedo creer A triplo Entró una gran área Bateó colocado Defendeu Chauks Un goleiro ya fez la reposición Riccorte Uy, qué pelota para Leo Toma, Toma, Salvo El rebote le favorece a Andrés Pérez Aquí está Osorio Kelvin Alango Salva Chauks Y no será corte Este es Abuesa Toca la pelota Daniel Alarco Salva Chauks Al final le pegó a Angulo Y pegó al arco Por poco Sorprende a Edward Chauks Observemos La pelota pasa por fuera De esa barrera de dos Está jugando con una velocidad de más Duván Vergara Ojo que corre ahí Y el jugador Tapia Llega primero Eder Chauks Y ojo que estaba habilitado Sí señores El jugador del Deportivo Cali Muy bien Chauks El jugador de Chicharango Y la jugador de Chicharango Espectacular Espectacular El balón se va sobre el tiro de esquina Que cerrado iba ese tiro Y por poco se le mete Sobre el segundo palo a Chau ¡Toma! Everchalks Tenía que desactivar la bomba Con sus puños Por eso está en la selección Colombia Y por eso lo tiene tan en cuenta Si abrió la barrera le pica antes Pero él está muy firme La pierna zurda Le pega y destruza templadito los puños Primero de Chau ¡Qué bien cobro! ¡Varón al primer poste! Everchalks que tiene que hacer el esfuerzo Que le dé la acción La pone en el área ¡Cabezazo a las manos de Everchalks! John Vázquez participando Es que se siguen recuperando en el cuadro de la América El capitán Juan Pablo Segoia El defensor Pedro Franco Y también el defensor Nicolás Giraldo Uno de los refuerzos que lleva Finalista Santa Fe Por ahora Por ahora la final del torneo ESPN es Millonario Santa Fe Por ahora Se ha visto mucho más ordenado De todas maneras falta ese paso final Para conquistar el área adversaria Y de la América pues Me deja la duda de la mitad de la cancha Porque no veo ideas Y esas La pelota le pertenece ahora a Everchalks Chau Que juega por dentro Ante la presión que ejercía Bueno Perfecto Estaba planificado así de cualquier manera Cuatro minutos y medio Levantan la pelota Saliendo Tres minutos adicionales Se consumen a partir de este momento Viene todo para Jesús Cabrera Podemos ver más a la gente Antes de irnos al descanso Jesús Balón fuerte Para que domine ahora Chau Le canta Yo creo que América está dando ventaja con Paz Palomini compañía Castro 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 Peligro Bágico Que lo quiere empatar Toca por dentro En el hino A colocar Remata abajo Edel Chau Pero es bueno lo que hace Guayacan Chico Centro A la área Chau Controla Busca Con quien armar el contraataque Ya está corriendo Vergara Aquí abajo Por Jaro Rivera Seguramente que sí Saca la ruta Chau Cruzando la frontera Busca Michael Rangel Pelota Para el Rangel Leandro La sierra Va a sacar Chau A River A Rangel Atacado A Rangel 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 No puede incluir 5 Rodrigo Ureña Muy buen jugador Volante o lateral Incluso central Matías Pizano A Rangel A Rangel A Rangel A Rangel A Rangel A Rangel Solamente Un tiempo De esta vuelta En favor De la cuadra mexicana Esa es más A Rangel A Rangel A Rangel El hecho de pisar la zona contraria La Rangel De la vuelta De la vuelta De la vuelta Segovia De la vuelta De la vuelta De la vuelta Chau Leonardo Conhecamento abre Para David Braz Toca de cabeça Mola Fica con Chau Daqui a pouco A partir de meia noite Tem NBA No esporte de 2 De la estreia Generaldo Max Jogando Pera basquete Do mundo Trazando para você Los Angeles Lake Centro para Patricio La figura para usted Sheila Yo se la quiero dar Al hombre que le dio Los goles Y el respiro Santa Fe Además Al culo arriba El centro Contra la del Chau Y ojo Que va la América Buscando Liquidar el pico Ya estamos sobre Los 9 minutos de partido El centro de Caicedo Arriba Chau Que aparece con los Todos Centro A la área Bien Por la del Chau Que altísimo Termina ganando arriba Camino a media hora De juego En este clásico A ver quien nos escribe Paola de los Ríos El clásico Es del Roco Saludos desde Guatemala Numerá la liga por Wincy Señor Que vende el armando Juega por dentro Plazo Centro Al área Chau Arriba domina La pide John Arias Va precisamente la pelota Para el número 17 De una activa La pelota La pide John Arias Arriba domina Río Arriba domina La pide John Arias Arriba domina Le llegó apoyo para manejo de pelotas a Paravecino. Paravecino va a poder seguir izquierda, centro, izquierdo, centro. El bonito taco de Paravecino. ¡Oh, cabezazo! Se lo robó ese cabezazo Jesús Arrieta. Se lo robó prácticamente. ¡Oh, cabezazo!